Música Este pequeño helicóptero es el gran protagonista de esta nota. Se trata de un dron creado para ayudar a salvar vidas. La imagen que se me venía siempre a la cabeza y a todo el equipo con el que trabajamos es de alguna persona en un edificio, piso 11, incendio, fuego, humo saliendo y el bombero tardando en subir, una autobomba que nos llega con su escalera y tranquilamente con la tecnología que veíamos de los drones que se utilizaban para diversos fines, dije esto hay que aplicarlo acá a la medicina. Entonces con la velocidad que tienen estos equipos y el alcance en altura que tienen tranquilamente ese dron podría subir, liberarle una máscara para gases, un tubo de oxígeno pequeño de bajo peso y bueno la idea principal era que pueda transportar un desfibrilador, cámaras multispectrales que son cámaras con sensores térmicos y monóxido de carbono, etcétera, que las posibilidades que se pueden agregar a estos equipos son infinitas en realidad. En lo que respecta al dron desfibrilador lo que hace es llevar justamente un equipo que se llama DEA, este equipo DEA es un desfibrilador automático y son equipos que fundamentalmente los puede utilizar cualquiera, simplemente escuchando las instrucciones y siguiendo los pasos del equipo pueden ayudar a salvar una vida. El dron lo que hace es va a través de la ciudad, sobrevolar la zona, descender y en ese caso ya sea incluso bajar en el lugar indicado donde está la persona o en los metros circundantes, o bien lanzar el equipo ya que muchos de estos DEA vienen también con una carcasa que resiste golpes y están hechas justamente para ser arrojados desde cierta altitud, así que no habría ningún inconveniente. Un dron para salvar vidas es la nueva creación tecnológica de este equipo de médicos e ingenieros. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.